LECCIÓN 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 BAL BOLA BAL BOLA BASEBALL 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 SEIN SER SEIN SER STAD CIUDAD STAD CIUDAD FROUND AMIGO AMIGO FON DESDE FRO ALEGRE FRO ALEGRE GUT BUENO GUT BUENO HALO 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 BOLA BOLA BASEBALL 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 Amigo. Von. Von. Desde. Froh. Froh. Alegre. Gut. Gut. Bueno. Halo. Halo. Ola. Lección. 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 Bal. Bola. Bal. Bola. Baseball. 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 Sein. Ser. Sein. Ser. Stadt. Ciudad. Stadt. Ciudad. Freund. Amigo. 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 Bueno. 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 Hello. Hola. Hello. Hola. Here. Aqui. Here. Aqui. i, vi, como, vi, como, ich, yo, ich, yo, im, hen, im, hen, vorstellen, introducir, vorstellen, introducir, lassen, dejar, lassen, dejar, net, agradable, net, agradable, park, parque, park, parque, abspielen, jugar, wissenschaft, ciencia, wissenschaft, ciencia, hier, hier, aquí, wie, wie, como, ich, ich, yo, im, im, hen, vorstellen, vorstellen, introducir, lassen, lassen, dejar, net, net, agradable, park, park, parque, abspielen, abspielen, jugar, wissenschaft, 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 ciencia, hier, aquí, hier, aquí, wie, como, wie, como, wie, como, ich, yo, ich, yo, im, hen, im, hen, vorstellen, introducir, vorstellen, introducir, lassen, lassen, dejar, lassen, dejar, lassen, dejar, net, agradable, net, agradable, park, parque, 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 Sehen. Ver. Sehen. Ver. Tanken. Gracias. Tanken. Gracias. Zu. A. Zu. A. Oben. Arriba. Oben. Arriba. Wir. Nosotros. Wir. Nosotros. Herzlich willkommen. Bienvenido. Herzlich willkommen. Bienvenido. Sie. Tú. Sie. Tú. Bruder. Hermano. Bruder. Hermano. Prüfen. Comprobar. Prüfen. Comprobar. Klasse. 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 Sehen. Sehen. Ver. Tanken. Tanken. Gracias. Zu. Zu. Tanken. Oben. Tanken. 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 A. Nosotros Herzlich willkommen Bienvenido Sie Tu Bruder Hermano Prüfen Comprobar Klasse Klase Sehen Ver Sehen Ver Tanken Gracias Tanken Gracias Zu A Zu A Uben Arriba Uben Arriba Wir Nosotros Wir Nosotros Herzlich willkommen Bienvenido Herzlich willkommen Bienvenido Sie Tu Sie Tu Bruder Hermano Bruder Hermano Prüfen Comprobar Prüfen Comprobar Klasse 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 Sie Ben Kommen Sie Ben Ausrede Excusa Excusa Ausrede Excusa Zum Para Zum Para Haben Tener Haben Tener Haben Tener Medio 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 Morgen Mañana Morgen Mañana Mañana Muta Madre Muta Madre Madre Fräulein Perder Fräulein Perder 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 Jeder Todos Jeder Todos Kommen Sie Kommen Sie Ben Ausrede Ausrede Excusa Zum Zum Para Para Haben 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 Tener Hör mal zu Hör mal zu Hör mal zu Escucha Mitche 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 Medio Morgen Morgen Mañana Muta 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 Madre Fräulein Fräulein Perder Jeda 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 bạn Ohio Jeda Tufel Kantor isms Jeda Roman Otro Mis Jeda Z Che Mit 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 zum, para, haben, tener, haben, tener Hör mal zu, escucha, hör mal zu, escucha Mitte, medio, Mitte, medio Morgen, mañana, morgen, mañana Mutter, madre, Mutter, madre Fräulein, perder Fräulein, perder Jeder, todos Jeder, todos Mich selber, mi mismo Mich selber, mi mismo Und, i, und, i Name, nombre, name, nombre Neu, nuevo, neu, nuevo Maschine, Máquina, Maschine, Máquina Loch, Agujero, Loch, Agujero Solide, Solido, Solide, Solido Clyde, vestido, Clyde, vestido Künstler, artista, künstler, artista Voraus, adelante, voraus, adelante Mich selber, mich selber Mi mismo Und, und, i, name, name Emilia, name, name, Greet, diente, artista, t-t-t-gue, Solido Vestido Artista Voraus Adelante Mich selber Mi mismo Mich selber Mi mismo Und Y Und Y Name Nombre Nue 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 Maschine Máquina Loch Agujero Loch Agujero Solido 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 Clyde Vestido Clyde Vestido Künstler Artista Künstler Artista Vora Voraus 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 Schreiber Empleado Groß Grande Groß Grande Braten Freír Braten Freír Hamburger Hamburguesa Hamburger Hamburguesa Verlassen Salir Verlassen Salir Wand Pared Wand Pared Niemand Nadie Niemand Nadie Erfinden Inventar Erfinden Inventar Geheimnis Geheimnis Secreto Subtrahieren Subtrahieren Sustraer Schreiber 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 Empleado Groß Groß Grande Braten 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 Freír Hamburger 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 Hamburguesa Verlassen Verlassen Salir Salir Wand Wand Pared Niemand Niemand Nadie Erfinden 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 Inventar Geheimnis Secreto Geheimnis Secreto Subtrahieren 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 Schreiber Empleado Schreiber Empleado Groß Grande Groß Grande Braten Freír Hamburger 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 Verlasen Salir Wand Pared Niemand Nadie Erfinden Erfinden Inventar Einfach Sencillo Einfach Sencillo Helm Casco Helm Casco Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Schonen De Repuesto Schonen De Repuesto Über Encima Über Encima Meinung Opinion 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 Zustimmen De acuerdo Zustimmen De acuerdo Heftig Violento Heftig Violento Violento Kämpfen Lucha Lucha Kämpfen Lucha Platz Lugar Platz Lugar Lugar Has campo Luga Limento Enfants L Tabii Det方 Emboss Lege Entspannen, und Spell opinión de acuerdo heftig violento lucha lugar lugar einfach sencillo einfach sencillo Helm Casco Helm Casco Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Schonen De repuesto Schonen De repuesto Über Encima Über Encima Meinung Opinion Meinung Opinion Zustimmen De acuerdo Zustimmen De acuerdo Heftig Violento Heftig Violento Kämpfen Lucha Kämpfen Lucha Platz Platz Lugar Platz Lugar Unterhose Resbalon Unterhose Resbalon Feuer Fuego Feuer Fuego Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Pferd Caballo Pferd Caballo Bibliotec Bibliotec Biblioteca Bibliotec Biblioteca Unterschied Unterschied Diferencia Unterschied Diferencia Etwas Cualquier cosa Etwas Cualquier cosa Freiwillige Voluntario Freiwillige Voluntario Reihe Fila Reihe Fila Gebäude Edificio Gebäude Edificio Unterhose Unterhose Resbalon Resbalon Feuer Feuer Fuego Stolz 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 Orgulloso Pferd Pferd Caballo Bibliotec 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 Biblioteca Unterschied Differencia Etwas 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 Qualquer cosa Freiwillige 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 Voluntario Voluntario Reihe Reihe Fila Fila Gebäude Gebäude Edificio Unterhose Resbalon Unterhose Resbalon Feuer Feuer Fuego Feuer Fuego Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Pferd Caballo Pferd Caballo Bibliotec Bibliotec Biblioteca 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 Diferencia Unterschied Diferencia Diferencia Etwas Cualquier cosa Etwas Cualquier Cualquier cosa Freiwillige Voluntario Freiwillige Voluntario Reye Fila Reye Fila Fila Gebäude Edificio Edificio Gebäude Edificio Flüstern Susurro Flüstern Susurro Immer noch Todavía Immer noch Todavía Actividad 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 Información 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 Program Programa Diagram Grafico Gesund Sano Eimer Cangilon Sehr Difícil Mahlzeit Flüstern Flüstern Susurro Immer noch Todavía Aktivität Actividad Información 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 Program 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 Diagram Diagram Grafico Gesund Gesund San Eimer Cangilon Zer 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 Difícil Mahlzeit Mahlzeit Comida Flüstern Flüstern Susurro Flüstern Susurro Immer noch Immer noch Todavía Todavía Immer noch Todavía Activität Actividad 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 grafico gesund eimer difícil mahlzeit comida abfall residuos frisch fresco pflege cuidado pflege cuidado umgebung ambiente umgebung ambiente ausgezeichnet excelente ausgezeichnet excelente quiz examen quiz examen verschmutzen contaminar verschmutzen contaminar sieg ganar sieg ganar gesundheit salud gesundheit salud mein principal mein principal abfall abfall residuos frisch frisch fresco pflege pflege cuidado umgebung umgebung ambiente ausgezeichnet ausgezeichnet excelente quiz quiz examen verschmutzen contaminar sieg ganar gesundheit salud fresco pflege cuidado pflege cuidado umgebung ambiente umgebung ambiente ausgezeichnet excelente ausgezeichnet excelente quiz examen quiz examen verschmutzen contaminar verschmutzen contaminar verschmutzen sieg ganar sieg ganar gesundheit salud salud gesundheit salud mein principal mein principal mein principal ingenieur ingeniero 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 pilot piloto 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 engel engel angel engel angel Beispiel ejemplo Beispiel ejemplo soldat soldado soldado futuro naturaleza planta el respeto ingeniero piloto científico angel angel ejemplo soldat soldado futuro natura naturaleza planta respect el respeto ingeniero ingeniero pilot piloto piloto wissenschaftler científico wissenschaftler científico engel angel 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 ejemplo Beispiel ejemplo soldado soldat soldado soldado futuro Zukunft futuro natura natura naturaleza natura naturaleza plant planta 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 respect el respeto respect el respeto el respeto el respeto la parte la parte la parte la parte rosa 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 Fahrkarte Boleto Fahrkarte Boleto Größe Tamaño Größe Tamaño Kunststoff El plástico Kunststoff El plástico Recyclen Reciclar Recyclen Reciclar Shampoo 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 Manchmal Algunas veces Manchmal Algunas veces Meistens Generalmente Meistens Generalmente Vergangenheit Pasado Vergangenheit Pasado Seite Seite Sitio Rose 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 Rosa Fahrkarte 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 Boleto Größe Größe Tamaño Kunststoff Kunststoff El plástico Recyclen 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 Shampoo 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 Algunas veces Meistens 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 Rose Rosa Fahrkarte Boleto Größe Tamaño Kunststoff El plástico Kunststoff El plástico Recycler 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 Shampoo 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 Manchmal Algunas veces Manchmal Algunas veces Meistens Generalmente Meistens Generalmente Vergangenheit Pasado Vergangenheit Pasado Geschäftsmann Empresario Empresario Geschäftsmann Empresario Kämpfer Combatiente Kämpfer Combatiente Combatiente Programmierer 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 Anwalt Abogado 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 Presidente 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 Pianist 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 Pianista 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 Hacer clic. Klicken. Hacer clic. Schusel. Cuenco. Schusel. Cuenco. Geschäftsmann. Geschäftsmann. Empresario. Kämpfer. Kämpfer. Combatiente. Programmierer. Programmierer. Programmador. Anwalt. Anwalt. Abogado. Präsident. Präsident. Presidente. Pianist. Pianist. Pianista. Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. Centro comercial. Internet. 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 Klicken. Klicken. Hacer clic. Schusel. 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 Combatiente. Programierer. 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 Presidente Pianist Pianista 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 Einkaufszentrum Centro comercial Einkaufszentrum Centro comercial Internet 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 Clicken Hacer click Clicken Hacer click Schussel Cuenco Schussel Cuenco Lachen Risa Lachen Risa Hell Señor Hell Señor Laufen Laufen Empujoncito Laufen Empujoncito Seife 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 Jabón Kuchen Pastel Kuchen Pastel Werfen Lampfe Lampfe Weinen Llen 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 Rufen Le east Ruido. Gott. Dios. Gott. Dios. Fleisig. Diligente. Fleisig. Diligente. Lachen. Lachen. Risa. Hell. Hell. Señor. Laufen. Laufen. Empujoncito. Seife. Seife. Jabón. Kuchen. Kuchen. Pastel. Werfen. Werfen. Lánzar. Weinen. Weinen. Llorar. Lärm. Lärm. Ruido. Gott. Gott. Dios. Fleisig. 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 Diligente. Lachen. Risa. Lachen. Risa. Hale. Señor. Hale. Señor. Laufen. Empujoncito. Laufen. Empujoncito. Seife. Jabón. Seife. Jabón. Seife. Kuchen. Kuchen. Páspel. Kuchen. Páspel. Werfen. Lánzar. Werfen. Lánzar. Weinen. Llorar. Weinen. Llorar. Lärm. Lärm. Ruido. Lärm. Ruido. Gott. Dios. Gott. Dios. Fleisig. Diligente. Fleisig. Diligente. Wetter. Wetter. Klima. Wetter. Klima. Wolkig. Nublado. Wolkig. Nublado. Nebel. Niebla. Nebel. Niebla. Symbol. 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 Windig. Ventoso. Windig. Ventoso. Banane. Platano. Banane. Platano. Mutig. Valiente. Valiente. Mutig. Valiente. Klug. Inteligente. Klug. Inteligente. Glücklich. Suerte. Glücklich. Suerte. Trocken. Seco. Trocken. Secco. Wetter. Wetter. Klima. Wolkig. Wolkig. Nublado. Nebel. Nebel. Niebla. Symbol. Symbol. Wendig. 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 Banane. Banane. Platano. Mutig. Mutig. Valiente. Valiente. Klug. Klug. Inteligente. Glücklich. Glücklich. Suerte. Trocken. Trocken. Nebel. 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 Niebla. Symbol. Symbol. Symbolo. 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 Windig. Ventoso. Windig. Ventoso. Banane. Platano. Banane. Plátano Mutig Valiente Mutig Valiente Clug Inteligente Clug Inteligente Glücklich Suerte Glücklich Suerte Trocken Seco Trocken Seco Nebelig Brumoso Nebelig Brumoso Schneebedeckt Nevado Schneebedeckt Nevado Sonnig Soleado Sonnig Soleado Reise Viaje Reise Viaje Schnell Rápido Schnell Rápido Schneemann Schneemann Monigote de nieve Schneemann Monigote de nieve Temperatura 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 Glauben Glauben Creer Kalender Kalender Kalendario Kalendario Nebelig Nebelig Brumoso Brumoso Schneebedeckt 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 Nebado Sonnig Sonnig Soleado Reise 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 Viaje Schnell 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 Rápido Schneemann Schneemann Monigote de nieve Temperatura 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 Werden Werden Volverse Glauben Glauben Calendario Creer Kalender Kalender Kalendario Kalendario Nebelig Brumoso Nebelig Brumoso Schneebedeckt Schneebedeckt Nebado Schneebedeckt Schneebedeckt nevado sonig soleado sonig soleado reise viaje reise viaje schnell rápido schnell rápido schniemann monigote de nieve schniemann monigote de nieve temperatur temperatura temperatur temperatur werden volverse werden volverse glauben creer glauben creer calendar calendario calendar calendario cyklus cyklo cyklus cyklo ehrlich honesto ehrlich honesto supe sopa super sopa bedienung camarero bedienung camarero clássico 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 sonnenschein sol sonnenschein sol glück glück suerte glück suerte läufer corredor läufer corredor regner lluvios regnerisch lluvios fabel fabula fabel fabula zyklus zyklus ehrlich 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 honesto super 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 sopa bedienung bedienung camarero clássico 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 sonnenschein sonnenschein sol glück 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 suerte läufer läufer corredor corredor regnerisch 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 lluvioso fabel fabel fabula zyklus 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 ehrlich honesto ehrlich honesto super sopa 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 bedienung camarero bedienung camarero clássico 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 sonnenschein sol sonnenschein sol glück suerte glück suerte läufer corredor 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 regnerisch lluvioso regnerisch lluvioso fabel fabula fabel fabula schön encantador schön encantador geboren nacido geboren nacido 13 13 13 13 drachen continuar 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 schnee niebe schnee niebe botschaft mensaje botschaft mensaje mond luna luna gefährlich peligroso gefährlich peligroso peligroso urlaub vacaciones urlaub vacaciones alles heist arroz 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 es arroz arroz eis schön encantador geboren geboren nacido 13 Trece. Drachen. Drachen. Continuar. Schnee. Schnee. Nieve. Botschaft. Botschaft. Mensaje. Mond. Mond. Luna. Gefährlich. Gefährlich. Peligroso. Urlaub. Urlaub. Vacaciones. Eis. Eis. Arroz. Schön. Encantador. Schön. Encantador. Geboren. Nacido. Geboren. Nacido. Trece. Dreizehn. Trece. Drachen. Continuar. Drachen. Continuar. Schnee. Nieve. Schnee. Nieve. Nieve. Botschaft. Botschaft. Mensaje. Mensaje. Mond. Luna. Mond. Luna. Gefährlich Peligroso Urlaub Vacaciones Eis Arroz Spiel Partido Spiel Partido Einladen Invitación Einladen Invitación Grund Razón Grund Razón Wie Como Wie Como Wählen Eskoger Wählen Eskoger Halt Sostener Halt Sostener Eile Prisa Eile Prisa Biene Abeja Biene Abeja Männlich Masculino Masculino Männlich Masculino Sammeln Recoger Sammeln Recoger Spiel Spiel Partido Partido Einladen Partido Einladen Einladen Invitación Eskoger Sostener Prisa Abeja Männlich Masculino Sammeln Recoger Spiel Partido Spiel Partido Einladen Invitación Einladen Invitación Grund Razón Grund Razón Wie Como Wählen Eskoger Wählen Eskoger Halt Sostener Halt Sostener Eile Prisa Eile Prisa Biene Abeja Biene Abeja Männlich Masculino Männlich Masculino Samen Recoger Samen Recoger Ei Huevo Ei Huevo Futter Alimentar Futter Alimentar Insect Insecto Insect Insecto Kreis Distrito Kreis Distrito Brennen Quemar Brennen Quemar Farbe Pintar Farbe Pintar Tour Gol Tor Gol Kirche Iglesia Kirche Iglesia Merken Recuerda Merken Recuerda Grüßen Saludar Grüßen Saludar Saludar Ei Ei Huevo Futter Futter Alimentar Insect Insect Insecto Kreis Kreis Distrito Distrito Brennen 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 Quemar Farbe 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 Kirche 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 Iglesia Merken 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 Recuerda Recuerda Grüßen 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 Insect Pintar. Tour. Gol. Tour. Gol. Kirche. Iglesia. Kirche. Iglesia. Merken. Recuerda. Merken. Recuerda. Grüßen. Saludar. Grüßen. Saludar. Hell. Brillante. Hell. Brillante. Dunkel. Oscuro. Dunkel. Oscuro. Skifahren. Eski. Skifahren. Eski. Vergessen. Olvidar. Vergessen. Olvidar. Königin. Reina. Königin. Reina. Führer. Lider. Führer. Lider. Rechteck. Rektangulo. Rechteck. Rektangulo. Grab. Tumba. Grab. Tumba. Truthahn. Pavo. Truthahn. Pavo. Ein weiterer. Otro. Ein weiterer. Otro. Hell. Hell. Brillante. Brillante. Dunkel. Dunkel. Oscuro. Skifahren. Skifahren. Ski. Vergessen. Vergessen. Olvidar. Königin. 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 Reina. Führer. 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 Lider. Rechteck. Rechteck. Rektangulo. Rektangulo. Grab. Tumba. Truthahn. Truthahn. Pavo. Ein weiterer. Ein weiterer. Otro. Hell. Brillante. Hell. Brillante. Dunkel. Oscuro. Dunkel. Oscuro. Skifahren. Eski. Skifahren. Eski. Vergessen. Olvidar. Vergessen. Olvidar. Königin. Reina. Königin. Reina. Führer. Lider. Führer. Lider. Rechteck. Rektangulo. Rechteck. Rektangulo. Grab. Tumba. Grab. Tumba. Truthahn. Pavo. Truthahn. Pavo. Ein weiterer. Otro. Ein weiterer. Otro. Mais. 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 Memo. Memorandum. Memo. Memorandum. Honig. Miel. Honig. Miel. Block. Bloquear. Block. Bloquear. Liegen. Laico. Liegen. Laico. Bauen. Construir. Bauen. Construir. Construir. Seite. Lado. Seite. Lado. Braun. Marron. Braun. Marron. Klar. Claro. Klar. Nacht. Noche. Nacht. Noche. Mais. 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 Memo. Memo. Memorandum. Honig. Honig. Miel. Block. Block. Bloquear. Liegen. 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 Laico. Bauen. 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 Construir. Seite. 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 Lado. Lado. Braun. Braun. Marron. Klar. Klar. Claro. Nacht. Nacht. Noche Mais Mimo Memorandum Honig Miel Honig Miel Block Bloquear Block Bloquear Liegen Laico Liegen Laico Bauen Construir Bauen Construir Seite Lado Seite Lado Braun Marron Braun Marron Claro 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 Nacht Noche Nacht Noche Berühmt Berühmt Famoso Berühmt Famoso Links Links Izquierda Links Izquierda Izquierda Gerade Derecho Gerade Derecho Büro 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 Oficina Büro Oficina Post Enviar Post Enviar Während Während Durante Während Durante Weg Lejos Weg Lejos Weit Lejos Weit Lejos In In Nähe Cerca In Der Nähe Cerca Besichtigung Turismo Besichtigung Turismo Berühmt 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 Famoso Links Links Izquierda Izquierda Gerade Derecho Büro Büro Oficina Post Post Enviar Während 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 Durante Weg 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 Lejos Weit Weit Lejos In Der Nähe In Der Nähe Cerca Besichtigung Besichtigung Turismo Berühmt Famoso Berühmt Famoso Links Izquierda 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 Gerade Derecho Gerade Derecho Büro Oficina Büro Oficina Post Post Enviar Post Enviar Enviar Während Durante Während Durante Durante Weg Lejos Weg Lejos Lejos Weg Weit Lejos Weit Lejos In der Nähe Cerca In der Nähe Cerca Besichtigung Turismo Besichtigung Turismo Bank Banco Bank Banco Runden Redondo Runden Redondo Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Senden Enviar Senden Enviar Beeintrochen Impressionar Beeintrochen Impressionar Impressionar Postkarte Tarjeta Postal Postkarte Tarjeta Postal Eisenbahn Ferrocarril Eisenbahn Ferrocarril Show Show Espectáculo Show Espectáculo Espectáculo Vorderseite Frente Vorderseite Frente Puzzle Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Bank 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 Banco Runden 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 Redondo Vorschlagen 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 Sugerir Senden 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 Enviar Beeintrochen 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 Impressionar Postkarte 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 Ferrocarril Ferrocarril Show Show Espectáculo Vorderseite 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 Frente Puzzle Puzzle Rompecabezas Rompecabezas Bank Banco 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 Runden Redondo Runden Redondo Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Senden Enviar Senden Enviar Beeintrochen Impressionar Beeintrochen Impressionar Postkarte Tarjeta postal Postkarte Postkarte Tarjeta postal Eisenbahn Ferrocarril Eisenbahn Ferrocarril Eisenbahn Show Espectáculo 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 Vorderseite Vorderseite Frente Vorderseite Frente Vorderseite Puzzle Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Puzzle Sensación Gefühl Sensación Sensación Bereits 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 Ya Bestehen Pasar Bestehen Pasar Prüfung Examen Examen Prüfung Examen Examen Schwer Difícil Schwer Difícil Difícil Arm Pobre Arm Arm Pobre Arm Früh Temprano Früh Temprano Temprano Tiger Tigre 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 Rute Ruta Ruta Rute Ruta Ruta Da Por qué Da Por qué Por qué Gefühl 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 Sensación Bereits 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 Ya Bestehen Bestehen Pasar Prüfung 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 Examen Schwer 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 Difícil Arm 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 Pobre Pobre Früh Früh Temprano Tiger 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 Tigre Rute 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 Ruta Da 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 ¿Por qué? Gefühl Sensación Gefühl Sensación Bereits Ya Bereits Ya Bestehen Pasar Bestehen Pasar Prüfung Examen Prüfung Examen Schwer Difícil Schwer Difícil Arm Pobre Arm Pobre Prüfung Temprano Prüfung Temprano Tiger Tigre 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 Rute Ruta Rute Ruta Da ¿Por qué? Da ¿Por qué? Asien Asia Asien Asia Entdecken Descubrir Entdecken Descubrir Herz Corazón Herz Corazón Insel Isla Insel Isla Indisch Indio Indisch Indio Historisch Historico Historisch Historico Verleihen Prestar Verleihen Prestar Erreichen Alcámpfer Erreichen Alcámpfer Elektronisch Elektronico Elektronisch Elektronico Verbinden Konectar Verbinden Konectar Asien Asien Asia Entdecken Entdecken Descubrir Herz Herz Corazón Insel 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 Isla Indisch 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 Indio Historisch 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 Historico Verleihen Verleihen Prestar Erreichen Erreichen Alcámpfer Elektronisch Elektronisch Elektronico Verbinden 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 Konectar Asien 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 Asia Asien Entdecken Descubrir Entdecken Descubrir Herz Corazón 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 Insel Isla Insel Isla Indisch 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 Indio Historisch Histórico Historisch Histórico Verleihen Prestar Verleihen Prestar Erreichen Alcámpfer Erreichen Alcámpfer Elektronisch Elektronico Elektronisch Elektronico Verbinden Verbinden Conectar Verbinden Conectar Durch Mediante Durch Mediante Geschäft Negocio Geschäft Negocio Koch Cozinar Coch Cozinar Getränk Beber Getränk Beber Zahlen Paga Zahlen Paga Veränderung Cambio Veränderung Cambio Punt Perro Punt Perro Scheitern Fallar Scheitern Fallar Brauchen Necesitar Brauchen Necesitar Auftrag Orden Orden Auftrag Orden Durch Durch Mediante Geschäft Geschäft Negocio Koch Koch Cozinar Getränk 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 Beber Zahlen 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 Paga Veränderung Veränderung Cambio Punt 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 Perro Scheitern 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 Fallar Brauchen 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 Necesitar Auftrag 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 Orden Orden Durch Mediante Durch Mediante Geschäft Negocio Geschäft Negocio Koch Cozinar 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 Getränk Beber Getränk Beber Getränk Beber Zahlen Paga Zahlen Paga Paga Veränderung Veränderung Cambio Veränderung Cambio Punt Punt Perro Punt Perro Punt Scheitern Fallar Fallar Scheitern Fallar Fallar Brauchen Necesitar Brauchen Necesitar Brauchen Auftrag Orden Auftrag Orden Stark Fuerte Stark Fuerte Gelb Amarillo Gelb Amarillo Schleppend Lento Schleppend Lento Flugzeug Avión Flugzeug Avión Fremd Exterior Fremd Exterior Lilje Lirio Lilje Lirio Markt Mercado 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 Reich Rico Reich Rico Verkaufen Vender Verkaufen Vender Meister Dominar Meister Dominar Stark 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 Fuerte Gelb Gelb Amarillo Schleppend Schleppend Lento Flugzeug 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 Avión Fremd 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 Exterior Lilje 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 Lirio Lirio Markt mercado rico verkaufen vender meister Meister Dominar Stark Fuerte Stark Fuerte Gelb Amarillo Gelb Amarillo Schleppend Lento Schleppend Lento Flugzeug Avión Flugzeug Avión Fremd Exterior Fremd Exterior Lilje Lirio Lilje Lirio Markt Mercado Markt Mercado Reich Rico Reich Rico Verkaufen Vender Vender Verkaufen Vender Meister Dominar Meister Dominar Clever Intelligente Clever Intelligente Rückkehr Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Inhaber Propietario Inhaber Propietario Jagen 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 Cazar Jagen Fang Captura Fang Captura Ohr 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 Überleben Supervivencia Überleben Supervivencia Schwanz Cola Schwanz Cola Clever Clever Intelligente Rückkehr Rückkehr Regreso Inhaber Inhaber Propietario Jagen Jagen Cazar Fang Fang Captura Ohr 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 Oreja Punkt Punkt Punto Studie Studie Studiar Überleben Überleben Supervivencia Supervivencia Schwanz 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 Regreso Regreso An Inhaber 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 haben Под new Fingers 格 し Yagen Cazar you 込 ussy Caps fang captura fang captura oa oreja oa oreja punto 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 studia estudiar studia estudiar überleben supervivencia überleben supervivencia schwanz cola schwanz cola zusammen juntos zusammen juntos verlieren perder verlieren perder sicher seguro sicher seguro teuer costoso teuer costoso hälfte mitad hälfte mitad kommunizieren kommunicar kommunizieren kommunicar kommunicar Bewegung movimiento Bewegung movimiento Frage 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 Schwach Debiles Schwach Debiles Billig Barato Billig Barato Kim j r sus si do out mo pe lo lo Costoso. Hälfte. Hälfte. Mitad. Kommunizieren. Kommunizieren. Kommunizar. Bewegung. Bewegung. Movimiento. Frage. 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 Pregunta. Schwach. Schwach. Debiles. Billig. Billig. Barato. Zusammen. Juntos. Zusammen. Juntos. Verlieren. Perder. Verlieren. Perder. Sicher. Seguro. Sicher. Seguro. Teuer. Costoso. Teuer. Costoso. Hälfte. Mitad. Hälfte. Mitad. Kommunizieren. Kommunicar. Kommunizieren. Kommunicar. Bewegung. Movimiento. Bewegung. Movimiento. Frage. Frage. Pregunta. Frage. Pregunta. Schwach. Debiles. Schwach. Debiles. Billig. Barato. Billig. Barato. Sparen. Salvar. Sparen. Salvar. Kalt. Frío. Kalt. 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 Frío. Planet. Planeta. Planet. 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 Planeta. Heute. Heute Abend. Esta noche. Heute Abend. Esta noche. Himmel. Cielo. Himmel. Cielo. Geld. Dinero. Geld. Dinero. Scheinen. Parecer. Scheinen. Parecer. Scheinen. Parecer. Kind. Niño. Kind. Niño. Tour. Exkursión. Tour. Exkursión. Fuhr. Hace. Fuhr. Hace. Hace. Sparen. 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 Salvar. Kalt. 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 Frio. Planet. 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 Planeta. Heute Abend. Heute Abend. Heute Abend. Esta noche. Himmel. 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 Cielo. Geld. 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 Dinero. Scheinen. 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 Parecer. Kind. 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 Niño. Tour. 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 Exkursión. Fuhr. Fuhr. Hace. Sparen. 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 Salvar. Sparen. Sparen. Salvar. Kalt. Frio. Kalt. Frio. Kalt. Frio. Kalt. Frio. Planet. Planeta. Planeta. Planet. Planeta. Planeta. Hoy abend, esta noche Himmel, cielo Geld, dinero Scheinen, parecer Scheinen, parecer Kind, niño Kind, niño Tour, excursión Tour, excursión Fur, hace Fur, hace Bein, pierna Bein, pierna Einstellen Conjunto Einstellen Conjunto Stellen Poner Stellen Poner Gerade Solo Gerade Solo Drücken Empujar Drücken Empujar Ferneruhr Teleskopio Ferneruhr Teleskopio Nieder Abajo Nieder Abajo Spielzeug Juguete Spielzeug Juguete Erde Tierra Erde Tierra Ring Anillo 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 Bein 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 Poner Poner Gerade Gerade Solo Drücken Drücken Empujar Zerneruhr Zerneruhr Teleskopio Nieder Nieder Abajo Spielzeug 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 Juguete Erde Erde Tierra Ring Ring Anillo Bein Pierna Bein Pierna Einstellen Conjunto Einstellen Conjunto Stellen Poner Stellen Poner Gerade Solo Gerade Solo Drücken Empujar Drücken Empujar Zerneruhr Teleskopio Zerneruhr Teleskopio Nieder Nieder Abajo Nieder Abajo Abajo Nieder Spielzeug Spielzeug Juguete Spielzeug Anillo 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 Blau Azul Blau Azul Schweben Flotador Schweben Flotador Draußen Fuera Fuera de Draußen Fuera de Space Shuttle Transbordador espacial Space Shuttle Transbordador espacial Seltsam Extraño Seltsam Extraño Weich Suave Weich Suave Wolke Nube Wolke Nube Schaden Daño Schaden Daño Webseite Sitio Web Webseite Sitio Web Procent Porciento 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 Blau 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 Azul Schweben Flotador Flotador Draußen Fuera de Space Shuttle Space Shuttle Transbordador Transbordador espacial Seltsam 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 Extraño Weich 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 Sitio web. Prozent. Prozent. Por ciento. Blau. Azul. Blau. Azul. Schweben. Flotador. Schweben. Flotador. Drausen. Fuera de. Drausen. Fuera de. Space Shuttle. Transbordador espacial. Space Shuttle. Transbordador espacial. Seltsam. Extraño. Seltsam. Extraño. Weich. Suave. Weich. Suave. Wolke. Nube. Wolke. Nube. Schaden. Schaden. Daño. Schaden. Daño. Website. Sitio web. Website. Sitio web. Prozent. Prozent. Por ciento. Prozent. Por ciento. Licht. Ligero. Licht. Ligero. Weiß. Blanco. Weiß. Blanco. Springen. Springen. Saltar. Springen. Saltar. Besitzen. Propio. Besitzen. Propio. Buden. Suelo. Buden. Suelo. Besondere. Especial. Besondere. Especial. Ebenfalls. Además. Ebenfalls. Además. Sonst. Más. Sonst. Más. Museum. Museo. Museum. Museo. Caricatura. Dibujos animados. Caricatura. Dibujos animados. Licht. Licht. Ligero. Weiß. Weiß. Blanco. Springen. Springen. Saltar. Besitzen. Besitzen. Propio. Buden. Buden. Suelo. Besondere. Besondere. Especial. Ebenfalls. Ebenfalls. Además. Sonst. Sonst. Más. Museo. Museum. Museo. Caricatura. Caricatura. Dibujos animados. Licht. Ligero. Licht. Ligero. Weiß. Weiß. Blanco. Weiß. Blanco. Springen. Saltar. Springen. Saltar. Besitzen. Propio. Besitzen. Propio. Puden. Puden. Suelo. Puden. Besondere. Especial. Besondere. Especial. Ebenfalls. Además. Ebenfalls. Además Sonst Más Sonst Más Museum Museo Museum Museo Caricatura Dibujos animados Caricatura Dibujos animados Verbergen Esconder Verbergen Esconder Schere Tijeras Schere Tijeras Suchen Buscar Suchen Buscar Bitten Mendigar Bitten Mendigar Bedeuten Media Bedeuten Media Reisepass Passaporte Reisepass Passaporte Einsam Solitario Einsam Solitario Fieber 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 Medicin Medicina Medicin Medicina Tafel Tablero 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 Verbergen Verbergen Esconder Tijeras Buscar Mendigar Bedeuten Media Reisepass Passaporte Einsam Solitario Fieber Fiebre Medicin Medicina Tafel Tablero Verbergen Verbergen Schere Tijeras Schere Tijeras Suchen Suchen Buscar Suchen Buscar Bitten Mendigar Bitten Mendigar Bedeuten Media Media Bedeuten Media Reisepass Passaporte Reisepass Passaporte Einsam Einsam Solitario Einsam Solitario Fieber Fiebre. Medicina. Tafel. Tablero. Fluesig. Líquido. Flüssig. Líquido. Geschehen. Ocurrir. Geschehen. Ocurrir. Gedicht. Poema. Gedicht. Poema. Lustig. Grazioso. Lustig. Grazioso. Liebling. Favorito. Liebling. Favorito. Charakter. Personaje. Charakter. Personaje. Maskottchen. Maskotta. Maskottchen. Maskotta. Jubeln. Animar. Jubeln. Animar. Veranstaltung. Evento. Veranstaltung. Evento. Shake. Get one. Shake. Twice. W Powdered. 用 purposes. Sara Prima. ám you know. ỹ. Set shear. Maskott. W Dec Were. Poema. Lustig, lustig. Gracioso. Liebling, liebling. Favorito. Charakter, charakter. Personaje. Maskottchen. Maskottchen. Maskota. Jubeln. Jubeln. Animar. Veranstaltung. Veranstaltung. Evento. Shake. Shake. Sacudir. Flüssig. Líquido. Flüssig. Líquido. Geschehen. Ocurrir. Geschehen. Ocurrir. Gedicht. Poema. Gedicht. Poema. Lustig. Grazioso. Lustig. Grazioso. Liebling. Favorito. Liebling. Favorito. Charakter. Personaje. Charakter. Personaje. Maskottchen. Maskotta. Maskottchen. Maskotta. Jubeln. Animar. Jubeln. Animar. Veranstaltung. Evento. Veranstaltung. Evento. Shake. Sacudir. Shake. Sacudir. Ehefrau. Esposa. Ehefrau. Esposa. Eine lange. A lo largo. Eine lange. A lo largo. Wichtig. Importante. Wichtig. Importante. Ohne. Sin. Ohne. Sin. Gehorchen. Obedecer. Obedecer. Gehorchen. Obedecer. Bericht. Informe. Bericht. Informe. Sicherheit. La seguridad. Sicherheit. La seguridad. Electric. Electrisch. Electrico. Electrisch. Electrico. Ecke. Eskina. Ecke. Eskina. Fall. Caso. Fall. Caso. Ehefrau. Ehefrau. Esposa. Lange. Eine lange. A lo largo. Wichtig. Wichtig. Importante. Ohne. Ohne. Sin. Gehorchen. Gehorchen. Obedecer. Bericht. Bericht. Informe. Sicherheit. Sicherheit. La seguridad. Elektrisch. Elektrisch. Eléctrico. Ecke. Ecke. Eskina. Fall. Fall. Caso. Ehefrau. 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 Esposa. Eine lange. A lo largo. Eine lange. A lo largo. Obedecer. 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 Bericht. Bericht. Informe. Bericht. Informe. Sicherheit. La seguridad. Sicherheit. La seguridad. Elektrisch. Eléctrico. Elektrisch. Eléctrico. Ecke. Esquina. Ecke. Esquina. Fall. Caso. Fall. Caso. Tatsache. Hecho. Tatsache. Hecho. Schläfrig. Soñoliento. Schläfrig. Soñoliento. Straße. La carretera. Straße. La carretera. Der Verkehr. Tráfico. Der Verkehr. Tráfico. Treiber. Conductor. Treiber. Conductor. Fahrzeug. Fahrzeug. Vehículo. Fahrzeug. Vehículo. Wenige. Pocos. Wenige. Pocos. Fallen. Soltar. Fallen. Soltar. Rauch. Fumar. Rauch. Fumar. Fumar. Behalten. Mantener. Behalten. Mantener. Tatsache. Tatsache. Hecho. Schläfrig. Schläfrig. Soñoliento. Straße. Straße. La carretera. Der Verkehr. Der Verkehr. Tráfico. Treiber. Treiber. Tráfico. Tráfico. Conductor. Fahrzeug. Fahrzeug. Vehículo. Wenige. Wenige. Pocos. Fallen. Fallen. Soltar. Rauch. Rauch. Fumar. Behalten. 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 Mantener. Tatsache. Hecho. Tatsache. Hecho. Schläfrig. Soñoliento. Schläfrig. Soñoliento. Straße. La carretera. Straße. La carretera. Der Verkehr. Tráfico. Der Verkehr. Tráfico. Treiber. Conductor. Treiber. Conductor. Fahrzeug. Vehículo. Fahrzeug. Vehículo. Wenige. Pocos. Wenige. Pocos. Fallen. Fallen. Soltar. Fallen. Soltar. Fallen. Rauch. Fumar. Rauch. Fumar. Behalten. Mantener. Behalten. Mantener. Ganze. Todo. 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 Voll. Completo. Voll. Completo. Zahnarzt. Dentista. Zahnarzt. Dentista. Baum. Arbol. Baum. Arbol. Poster. 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 Angelegenheit. Importar. Angelegenheit. Importar. Hören. Oír. Hören. Oír. Beraten. Assessorar. Beraten. Asessorar. Abwesend. Ausente. Abwesend. Ausente. Wund. Dolorido. Wund. Dolorido. Ganze. Ganze. Todo. Todo. Voll. Completo. Zahnarzt. Zahnarzt. Dentista. Baum. Baum. Harbol. Harbol. Poster. 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 Angelegenheit. Angelegenheit. Importar. Hören. Hören. Oír. Beraten. Beraten. Asessorar. Abwesend. Abwesend. Ausente. Wund. Wund. Dolorido. Ganze. Todo. Ganze. Todo. Voll. Completo. 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 Zahnarzt. Dentista. Zahnarzt. Dentista. Baum. Harbol. Baum. Harbol. Poster. 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 Angelegenheit. Importar. Angelegenheit. Importar. Hören. Oír. Hören. Oír. Beraten. Asessorar. Beraten. Asesorar. Abwesend. Ausente. Abwesend. Ausente. Wund. Dolorido. Wund. Dolorido. Año. gibt es. Bermuda. Abwesend. Bermuda. Año. Año.